Ah, una secadora, no una lavadora. José, muy buen día, bienvenido a Pinamar, ¿cómo le va? Bueno, bien, muchas gracias a usted y gracias por venir, ¿no? Bueno, ¿la primera vez que participa de la expo? No, creo que ya van diez. En todas estuvo. Sí, exactamente, de la época de Expopin. Ah, claro, claro, sí, 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 lo recuerdo bien. Claro. Bueno, cuéntenos, ¿la empresa dónde está radicada? Mira, nuestra empresa ya tiene unos 36 años de antigüedad y estamos radicados en la Ciudad de La Plata y oficinas comerciales en Capital. En Capital Federal. Y por todo el país, representantes técnicos y distribuidores también. Perfecto, ¿esto es para lavaderos, para hoteles? Mira, nuestros productos son totalmente industriales y obviamente van donde se necesite un servicio de lavado, de ropa. Puede ser para lavaderos en sí, pero también para hotelería. Hotelería, geriátricos, lavaderos industriales, lavaderos comerciales, cárceles, frigoríficos, institutos, clubes de fútbol, clubes deportivos en general, casas de familia, unidades chicas que tenemos, en esas casas que son bastante numerosas, y hace falta tener un lavado bueno, firme y que las máquinas sean bastante duraderas, ¿no es cierto?, o sean industriales. José, ¿las máquinas son fabricadas 100% en la Argentina? Totalmente industria argentina. Es nuestro eslogan y, digamos, nuestro orgullo ser una industria argentina y que nos mantenemos durante tantos años. La marca es conocida, la conocemos, de visitar lavaderos o de estar en distintas instituciones, hospitales, claramente, la marca es marca registrada, Marva, y que, bueno, trae nuevamente con qué sorpresas en esta oportunidad. Mira, nosotros, históricamente, somos fuertes en lo que es equipamiento para lavandería, tanto en secadoras de ropa, que tenemos cuatro modelos, la pequeñita, que es de 8 kilos de ropa, la que le sigue de 15, esta de 33, y otra que no trajimos de 65 kilos de capacidad. Impresionante de grande, ¿no? Esos son secados de ropa, claro, porque 65 es para grandes volúmenes, exacto, exacto. Y en lavadoras de ropa, que son lavas centrifugadoras, sacan la ropa húmeda, hasta seca, tenemos también cuatro modelos de 34 kilos, de 22 kilos, esta de 16, y una de 10 kilos y medio. Vemos allí que esa funciona con fichas, puede ser para un lavadero, pero también para una casa de familia numerosa. Exactamente. La ficha está, pero por programa, puede ser con el botón solamente de marcha y listo, o con la ficha si es para nuestro servicio, o un control de lavado. Claro. Igual nuestro control es también todo desarrollo propio. Tenemos un departamento tecnológico donde hacemos el diseño, la frecuencia y la programación. No dependemos de nadie. Increíble. Felicitaciones, la verdad, ¿eh? Y es un gran esfuerzo, y más hoy en día, como ustedes quieren saberlo. José, indefectible pregunta, ¿cómo ha sido el año para Marva 2018? El año, yo diría, bastante, digamos, complicadito, pero esto nos hace potenciar y generar mucho más esfuerzo para seguir estando y atendiendo a la gente y produciendo nuestros equipamientos. Toda la materia prima, ¿toda es argentina o hay algo que es importado? Lamentablemente en Argentina hace muchos años que grandes industrias han desaparecido o han mudado. Todo lo que es acero inoxidable viene del Brasil. Claro. Así que a los que les voy a decir, es importado. Entonces, si es un equipo de Argentina, bueno, porque el acero inoxidable no importa, no lo nacionalizan, y solo lo tomo como un insumo nuestro y lo compra acá, no lo importa, lo compra acá en Argentina. Pero después tratamos que todo sea inclusive parcializado internamente, hay unas cosas, ¿viste? Desarrollo de visalgas para las máquinas, el tablero al frente, las jaboneras que también son desarrollos, las gomas, motores. Entonces, tratamos de que todo es industria argentina. Y también el tema del software, ¿no? Para la automatización de las máquinas. Claro, eso es un desarrollo propio, por eso es que no depende de nadie. Cualquier modificación. Además, ahora que estamos saliendo, el año que viene, se hace un adelanto, con los controles con Wi-Fi. Ah, bien. Que una máquina que está en Puerto Ibasu, tiene un problemita, se conecta con Wi-Fi, nosotros desde la plaza de Buenos Aires, vemos el funcionamiento de la máquina y podemos detectar el error y corregirlo directamente, o decirle lo que tiene que ajustar. Este internet de las cosas, que lo llaman, ¿no? Y hay que aprovechar la tecnología. No se agrega la mente, pero hay que utilizarla como un herramienta de trabajo. Bueno, veíamos, sabe que veíamos y charlábamos con la gente de Electrolux, que va a estar llegando en estos días, y hay dispuesta allí una cocina industrial que tiene parte de ingeniería domótica, y la verdad que sorprende, ¿no? Es increíble. Sí, hay muchos equipamientos importados, en el caso de Electrolux, y Rational, y otros productos que vienen ya tanto a la tecnología espranjera, ¿no es cierto? Y bueno, pero, ahora nosotros, te voy a repetir, no es un producto nacional. Claro, claro. Nosotros somos muy, muy criollos, en ese sentido. Los costos también se leen. Sí, los costos, el dólar, el ajuste, en fin. Te voy a comentar otra cosa. Nosotros llevamos todo el equipamiento de lavandería, y ya hace unos años estamos incursionando en una línea gastronómica, voy a decir, que es tanto esta linda tostadora argentina de panificación, que es para lo que es un desayunador, donde vos tenés el ingreso del pan y la caída del pan tostadito. Ah, mirá. No hay cola, y este equipamiento siempre fue importado. Y nosotros nos largamos a fabricarlo nosotros en Argentina. Bueno, qué aventura y qué apuesta, ¿no? Disponimos nuestra impronta, el diseño, el desarrollo, y la verdad que está teniendo una gran aceptación en este sentido. Bueno, ¿no tienen en mente el lavavajillas? Sí, pero varias cosas en mente, pero hay que ver el momento. Y también el horno eléctrico con vector, que también lo hemos desarrollado todo en nuestra Argentina. Ah, qué belleza. Esto también es para lo que es pan congelado, medias lunas, empanadas, pizza, todo lo que es pastelería, y el que lo sabe usar como algún microondas, que esta no es microondas, también cocina en carne, o tartas, o cualquier otro elemento. Yo me lo imagino para mi quincho. Exactamente, bueno, tiene la posibilidad de cuatro bandiejas, que son cuatro justo cosas piceras, hornos. Claro. Es muy útil, sí, mucho lo llega por eso. Y viene con una base, base vía, que se llama bandiejas, porque cuando sacan el pan, lo dejan ahí, que se estaciona un poquito, que está en el punto de temperatura, y lo van metiendo, lo desguarda. Ah, está buenísimo, está buenísimo. José, muchísimas gracias, ¿eh?, por abrirnos las puertas de los productos de Marva, y un mejor 2019, para todos. Ojalá. Ojalá, que terminemos bien en 2018, y lo hacemos muy bien en 2019. Claro que sí. No solamente para nosotros, sino también para el resto de las empresas, que a pesar de algunas empresas, son todas amigas de acá, y las que son competencia, hay que sumarlas y que también les vaya bien. Claro que sí. Eso también está bien, aunque sean otros proyectos importados. Claro que sí. Lo digo sin ninguna falsedad, si no lo digo realmente, porque así somos, así trabajamos en la empresa. Felicitaciones, de verdad, ¿eh? Producto argentino, 100%, y con la garra, obviamente, argentina. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, y tengan buenos días. Buenos días. Bienvenido a Pina Marva una vez más, ¿eh? Bueno, así, el dueño de Marva, mira vos. Oscar, muchísimas gracias, ¿eh?, por acercarnos, esta posibilidad de charlar con un empresario argentino, contándonos de sus clásicos productos, lavadoras, secadoras, pero también la incursión dentro de otra rama, ¿no? Se atreven al mundo gastronómico, mostrándonos allí esas tostadoras y... ¿Qué está viendo ahí, Oscar? No, el baño que me voy a dar dentro de un rato. Ah, están instalando la ducha. La ducha, pero debe ser algo fabuloso eso. Bueno, cuando esté lista, me avisa. Dale. Dale, dale, vení con malla después, ¿eh? Sí, no vas a dar rinda. Tú se vas a meter en la ducha con malla. Bueno, pero para... Hay mucha gente, claro, es verdad, tiene razón. Mucha gente, pero bueno. Es verdad, es verdad. Yo voy a ver si vengo también para el jacuzzi. Sí, con malla también, por favor, se lo pido. Sí, obviamente. Y la gente que venga con malla. Claro, claro. Gracias, Oscar. También, por favor. Mirá como se llaman productos allí, ¿eh? Power. Móvil Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con San Corseguros. Power Se siente